... ...hoy en Archipélago TV, tu canal de teletienda en Canarias... ...te proponemos uno de nuestros productos exclusivos... ...el colchón Self-Sanklin. El colchón Self-Sanklin es el colchón más completo del mercado... ...porque combina descanso y autolimpieza... ...gracias a su robusto núcleo... ...y a su revolucionario sistema antibacterias... ...que con tan solo el contacto de la radiación solar... ...se desinfecta de forma totalmente ecológica y natural... ...todos los días... ...y por si fuera poco, también es desenfundable... ...para una cómoda limpieza ante cualquier contratiempo. Llámanos ahora y te lo llevamos a tu casa... ...y cambia tu vida y tu descanso... ...porque una tercera parte de nuestra vida... ...está ligada al sueño y al descanso... ...por tan solo 20 euros al mes. El bienestar está asegurado gracias a su núcleo viscolástico... ...que proporciona durante el sueño... ...la posibilidad de adaptar tus zonas de articulaciones... ...los hombros, las caderas y los famosos lumbares... ...para que como yo, tengas el descanso perfecto... ...y con las mayores y mejores certificaciones de calidad... ...del mercado. Por tan solo 20 euros al mes. Y si llamas ahora y realizas tu primera compra... ...Archipiélago TV te regala 200 euros. Y si quieres ver más de nuestros productos... ...entra en nuestra web archipiélagotv.com... ...y allí te espera un mundo de soluciones... ...para tu vida. Archipiélago TV, tu canal de teletienda en Canarias.